¿Qué barrio nació? ¿En qué barrio se crió? Bueno, yo nací en Sarmiento 757, en el frente del sanatorio Tandil. Y nací en el sanatorio Tandil. Y tenía, porque los dos fallecieron, dos hermanos, mayores por supuesto, que el día que mi madre se interna en el sanatorio Tandil para tener familia, te diría temprano, mis dos hermanos se sientan en el saguán, estaba enfrente del sanatorio Tandil, porque le habían dicho que venía la cigüeña. Y yo llegué tarde, llegué como a las 10 de la noche. Se domiaron. Así que estuvieron unas cuantas, no, se esperaron. Esperaron un rato largo y después, bueno, después se fueron cada uno a hacer sus cosas o a jugar. Y bueno, sí, ahí fue donde hice mi infancia. Mi tía tenía adelante la zapatería, que se llamaba la Casa Lunghi, que vendía con exclusividad zapatos guantes, que no era de mi papá, sino que era de mi tía. Mi tía era soltera y vivía con nosotros. Mi padre fue gerente de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, y fue uno de los principales que hizo la construcción con otra gente muy buena, Mazaro, Lago Negro, Natuzzi, bueno, me puedo olvidar algunos nombres, Pagliaro, también Lester, que era muy amigo de papá, que después fue intendente, hicieron la clínica Chacabuco. En ese interín, te cuento, papá manejaba un sector de camas que estaban alquiladas permanentemente para los socios de la Sociedad Italiana en el Sanatorio Tandil, de los cuales se pagaba y se internaba en el Sanatorio Tandil porque no existía la clínica y la Sociedad Italiana tenía 12.000 socios. Estamos hablando de 1950, 1948, porque la clínica se inaugura el 9 de julio de 1955. Y mi tío es el que hace el discurso de apertura, y te cuento, porque no se conoce esto, mi tío fue secretario de gobierno de 1920 a 1928 de todos los gobiernos radicales de esa época del municipio de Tandil, que se llamaba Carlos Lungui, y que era el mayor de los siete hermanos, y mi papá era el menor, y después venían todas mujeres. Una historia ligada a la ciudad. ¿A qué colegio fue? San José. ¿Y cómo fue ese paso por el colegio? ¿Bueno, regular, muy bueno? Muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, lo pasé muy bien. Primario quizá no te pueda contar mucho, Vite, porque no lo tengo tan grabado, pero secundario muy lindo, muy bueno, con muchos amigos, con muchas reuniones, muchos asaltos con el colegio de hermanas, porque éramos todos varones en esa época, y después yo fui uno de los responsables de la organización de la farándula en 1960. La farándula se forma de la siguiente manera. La directora se llama Arex, la directora es directora de Escuela Normal, nos invita a todos los presidentes de los clubes colegiales, y yo era presidente del club colegial de San José. Entonces fuimos una tarde a una reunión, porque lo que ella pedía y quería es que nos juntáramos en la plaza a bailar y a tocar música a la vuelta de los Pygni. Y Torres, un muchacho que era hijo del que tenía Dr. Scholl, Vite, que todo lo que es la parte de arreglo de pie, de todas esas cosas, que no sé si me parece que no existe más ya, estuvimos en la posición de hacerlo al otro domingo, pero ya con carrozas, porque veníamos medio muertos todos de los Pygni, Vite, entonces no daba para seguir. Y se aceptó esa posición, se hizo el COES, y la verdad que hasta hoy cambió mucho, porque es todo dinámico, pero fue muy lindo, muy bueno, el primer tiempo eran dos vueltas en la plaza Independencia, pero mucho más vago, mucho más, viste, yo recuerdo que nosotros habíamos hecho dos barcos piratas, que casi nos quemamos vivos, eran un tractor con un acoplado, íbamos a la par y nos tirábamos de todo, y teníamos aceite prendido, y en la esquina del hipotecario acá, se había trazado uno de los barcos, entonces apuró, colió el acoplado, y un chico que se llama Delacqua, que vive, un buen chico y todo, y lo veo cada tanto, salió volando y tuvo un traumatismo de cráneo. Bien, cosas que suceden, incluso en la actualidad. Con suerte no pasó nada, pero estuvo internado unos días. Y cuando termina la parte de estudios, ¿cómo sigue la parte universitaria? ¿Ya con la decisión tomada? No, estaba tomado entre arquitectura y medicina. Yo había ingreso y pido que me den cómo son los exámenes, y ciertamente siempre fue muy medido y muy razonable, razonable, no lo pasaba, la arquitectura no lo pasaba, ni queriendo logarítmico y todas las cosas que había que hacer. No lo pasaba, ni bueno, entré en medicina, que también me gustaba, y bueno, me recibí en siete años. ¿En la UBA? No, 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 en La Plata, en la Universidad de La Plata. Hice la residencia de pediatría en el Sol María Ludovica, y bueno, después vine para acá, tuve suerte de trabajar en la clínica Chacabuco, que estaba mi padre, por supuesto, de responsable, de gerente, y bueno, me fue muy bien, trabajé mucho. Antes de seguir con esta parte, me olvidé preguntarle algo. ¿Club? ¿Estuvo participando en un club? Sí, siempre con el Club Independiente, porque te cuento, yo vivía en Sarmiento 757, y el Club Independiente estaba en Alem, entre San Martín y Pinto, frente a lo que es Osecac, para darte más claridad, donde estaba la farmacia Osecac. Entonces yo terminaba los estudios, y me iba todo, tenía que terminar, pero jugaba al casín, jugaba al billar, jugaba al ajedrez, estaba con gente grande, iba con mi hermano, con mis dos hermanos, siempre me llevaron a todos lados, así que lo pasé también muy lindo, y después el club se va al 9 de julio, y España siempre estaba en el mismo lugar, así que me fui al 9 de julio de España, y los veranos los pasaba permanentemente en Avellaneda, en Avellaneda de Riccieri, en la pileta y jugando al básquet, jugué mucho al básquet, mi director técnico fue el Flaco Lazoro, yo creo que él me frustró un poco. Le dijo que no tenía futuro. No, no me daban bien las indicaciones, pero no, una infancia linda, tuve excelentes padres, no tuve ningún problema, y tuve excelentes hermanos que, como el más chico, siempre me cuidaban, y muchas veces me retaban. Bueno, llegó, ahí sí, volvemos a la parte académica, ya que volvió a trabajar acá, ya directamente en la clínica. Sí, trabajé en la clínica, y por supuesto el primer tiempo no me quedé solamente en la clínica, sino que iba lunes, miércoles y viernes a Barquer, toda la mañana, a atender, y tuve la suerte también de tener mucha clientela, porque no había nada, en ese momento, después se hicieron un centro de salud, así que yo lunes, miércoles y viernes atendía, y después mucha gente, tuve tres años, mucha gente se vino para seguirme atendiendo acá. ¿Siempre pediatría? Sí, 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 pediatría, aparte de ir, fui 11 años, 11 meses, en forma ad honorem, al hospital Ramón Santa Marina, en pediatría. ¿Por qué te digo 11 años? Y 11 meses. Y 11 meses, porque hay un concurso, fallece el doctor Cabana, y ese concurso se abre, entonces yo me presento, se gana el concurso, y el telegrama que me mandan, como yo hacía la parte de ad honorem, me aceptan la antigüedad. Ah, bien. Por eso me quedó eso de 11 y 11, no porque yo lo haya contado. Y bueno, ¿cómo empieza a meterse la parte política? Me imagino también por una cuestión familiar. Sí, por supuesto, un acompañamiento con mi padre, mi padre fue intendente desde el 63 al 66, yo donde podía, no tenía mucha posibilidad de venir porque, viste, vos estás en el hospital y tenés que ir a la mañana y a la tarde estudiaba, pero en algún momento venía a acompañarlo o a enterarme todo, y ciertamente siempre me interesó, te diría que vivía a tres, cuatro cuadras de la casa de Balbín y varias veces toqué timbre y hablaba con él, porque a mí me tocó la revolución. Entonces de Honganía quedé mal, quedé muy mal, primero por la caída de mi padre, que estaba haciendo muy buen gobierno, no quiero nombrarte todas las obras porque entardamos todo el día, y también un día estaba muy mal y tomé el bondi hasta Constitución y de ahí me fui a Martínez y me fui a verlo a Ilia. Me fui a hablar con Ilia en el 66 y me recibió perfectamente bien, como a los 15 días de haber caído del gobierno, me acuerdo que en todo lo que era la casa del hermano, él estaba en la casa del hermano, en los pisos, estaban todos los regalos como presidente que él podía retirar, ¿no es cierto?, estaban todos en el piso, y bueno, y charlamos una hora y media solos, te diría que, bueno, una pérdida de presidente terrible para lo argentino, con un 3% de inflación, con 4.000 millones de deuda externa, con todos los partidos políticos votando, ninguna proscripción. Se padecen tiempos de antes, pero hacen a la historia viva de la democracia argentina. No, hacen a una salida, no hubiera venido la noche negra que vino después del país, porque podía ganar otro o no, pero estaba todo en marcha, todo en forma democrática y funcionaban las instituciones. Y yo le pregunté por qué onganía, y me dice porque le correspondía, institucionalmente le correspondía, y yo soy así. Y se la di, no lo vio, le dije yo, que podía haber algún golpe de Estado. No lo vi, no lo vi, pero aparte yo mantengo lo que son las reglas de la Constitución. ¿Cómo se van sucediendo los años para que después llegue toda la etapa donde usted ya participa más activamente dentro del Comité Radical acá en Tandil? No, yo me afilié, antes de irme a estudiar, cuando cumplí los 18 años, solito fui, y me afilié como correspondía, y ahí me quedé en la misma baldosa, en el mismo lugar, no me moví, no me muevo, y por supuesto, de ahí me iré a la calle Brasil, al fondo, entrando por la nueva rotonda de Flem. Bueno, siempre estuve en todo lo que sean los actos, en todos los acompañamientos que pude, en las campañas de mi padre, cuando podía lo ayudaba, porque no podía dejar de estudiar, aparte mi padre era un empleado, no había movimiento económico, y bueno, y después en el 83, llamen al Che con todo, haciendo campaña, haciendo campaña, acompañando, y nada, yo lo que quería es que volviera la democracia, desapareciera la dictadura, y aparte de eso, que ganaba Raúl Alfonsín, porque he pasado yo, viste, interiormente momentos maravillosos, yo estuve en la 9 de julio, y terminé empapado de llanto, viste, y nada más, y un día estoy en la clínica, porque Reynoso trabajaba en la clínica, manejaba la farmacia de la clínica Chacabuco, para decirte que de la clínica Chacabuco salieron cuatro intendentes, no menor, tres radicales y un peronista, muy buena persona, como era Lester, y me para en el pasillo, y me dice, vos vas a ser director de salud, y digo, no, le digo, Américo, yo tengo más. Estoy en otra cosa. Estoy en otra cosa, yo te ayudo, te aconsejo, hablamos de salud, no, no, ya está, yo esta noche ahí en la asamblea, y nombro, no, no, no. Bueno, después vino Daniel Grasso, muy amigo mío, y me dice, bueno, vamos juntos, yo soy de Bienestar Social, secretario, y vos vas de director de salud. Y ahí me engancharon. No tuvo otra. No tuve otra. Entonces, toda la gestión de Américo fue director de salud. Director de salud, y fuimos los que empezamos con los cuatro centros de salud, uno en Las Tunitas, otro en Villaguirre, otro en Rodríguez y Elbeti, y otro lo hicimos en el Parque de la Movediza, con médicos, con remedios, y bueno, y con los locales, armándolos, y bueno, y después vino el gobierno de Pizorno, que ciertamente, esto es una política de Estado, que hay que recalcarla, él consigue los atandos, mucho más completos, con psicólogos, con todo, y agranda algunos centros de salud. Siempre se siguió, porque la atención primaria es fundamental, porque cuando vos te operás de un estómago, te operás de algo que ya viene, ya sos media persona. Lo importante en medicina es la prevención, a llegar a... Y en este momento tenemos 14 centros de salud que funcionan. Y eso ha sido una continuidad de una política a mediar y largo plazo de todos los gobiernos, porque también hay que ser correctos, lo continuó Zanateli. ¿Y en la década del 90, dónde lo encontró más, en el sector privado? En la época del 90 yo fui candidato a concejal en el 91, sabiendo que no podía entrar, porque yo cumplo los reglamentos. En ese momento el reglamento del radicalismo, para repetir un mismo cargo, porque yo del 87 al 91 fui concejal. Para repetir tenía que sacar el 66% de los votos. Me vino a ver 20 veces Américo para que fuera primer concejal. Le digo, Américo, yo no llego, no me va a dar. Ganamos las elecciones con el 60%, ¿no es cierto? En muchos lugares, por ejemplo, Jarrolaski sacó el 50 y pico, Roy sacó el 48 ganando, hicieron una carta al Comité Nacional y el Comité Nacional aceptó. Yo no hice ninguna carta, ni pedí absolutamente nada, cumplí lo que estaba pactado antes de comenzar la campaña electoral y seguí trabajando como médico. En el 95 me proponen algo dificilísimo, porque estaba Menem con el 1 a 1 y con la tarjeta de crédito y por supuesto estaba Sanateli muy sólido y no había muchos candidatos que podían poner la cara. Yo la puse, largué con un, te diría que una encuesta de un 6% y terminó con 19,8 de votación. Sin un mango, caminando Tandit y la única pena que me queda, porque yo sabía que perdía, porque si pasaba los 20 puntos, entraba Julio Echidibetti de concejal. Así que no lo pude hacer concejal a Julio. Y después, bueno, en el 2003, ahí quedé muy mal, quedé muy mal con la caída de De La Ruga, porque no la vi. Sí, no la vi. Y hay fotos que te las puedo mostrar, que en la dirección de la clínica, yo ya estaba en la clínica, que venía todo muy bien, yo puse un cartel muy grande atrás del escritorio en un mueble, que ahora lo tengo en la pieza de mi hijo en casa, que dice, hay que volver a empezar. ¿Viste? Bien grande. Y ahí volvió a empezar. Y vinieron a hablar conmigo de cómo hacíamos para reflotar el partido, porque para colmo habíamos ido a elecciones generales y habíamos sacado 600 votos con Moró, o 700, no sé. Y bueno, yo les dije que si era abierta, sí. O sea, si votaba el radical más el independiente, yo aceptaba ir. Y bueno, se aceptó eso y fuimos tres candidatos a intendente, con Equiza, que es un señor, y con otro señor, que es muy buena persona, Juárez, y fueron 3.500 a votar. Fíjate, 3.500 contra una elección general de 700. Y yo saqué casi 1.800 votos, Cacho sacó 700, y el resto lo sacó el otro muchacho. Y de ahí no bajé nunca. De ahí fui para arriba, para arriba, para arriba. Siempre le recuerdan la elección esa con Brasile, ¿no? Sí, una elección muy difícil, donde hay muchas lindas anécdotas. Yo perdí en el padrón masculino por 400 votos, y gané en el padrón femenino por 700 votos. Por eso yo trato muy bien a la mujer, porque gracias a la mujer estoy acá yo. Y, ¿qué pasaba esa noche cuando estaba justamente esa primera elección? ¿Lo acuerdan? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en el búnker, no, ya estaba todo programado. Estaba el flaco Froli, que siempre me acompañó en todo. Mejor dicho, nosotros, para estar tranquilo, para que yo no esté emocionalmente, porque soy muy ansioso, fuimos a ir a Ola, a un campo de un chico que falleció hace poco, joven, Ceballos. El hijo creo que está en la parte de radio o de promoción. Sí, Martín. Martín, muy buen pibe. Y, bueno, fuimos la familia y fuimos el flaco, dormimos las fiestas juntos, pero en cama separada, para dejar tranquilo a todos. Y Julio me dice por teléfono, vamos a ir bien, que tranquilo vamos a ganar, porque la mayoría del padrón es de mujeres. Entonces veníamos palo a palo, le digo, Julio, yo lo llamaba por teléfono, las tenés todas en tu casa, las mujeres. Porque, indudablemente, no veo la diferencia. Y, bueno, y se dio la diferencia de... Porque eran otras épocas, no había tanto dato, no había tanta inmediatez en la comunicación, en la información. No, no, ahí aparte hubo manipulación también. Un poquito de todo. Hay un periodista, que no te voy a dar el nombre, que cantó la mesa uno, acá, en la municipalidad. Yo viniendo de ir a Ola para Tandil, y decía, saco la boleta, bra-ci-a-le. Y decía, saco la boleta, bra-ci-a-le. Y ahí apagó la radio. Y por ahí aparecía, perdí en esa mesa, por ahí aparecía la mesa mía, y decía, saco la boleta del unqui. Y sentís, se apuró, ellos tenían el búnker en 9 de julio, y pinto, y salió eufórico, y dijo, se viene el peronazo. Eso está todo documentado, lo podés buscar en los diarios de esa época, y bueno, cada uno lo dice con su emoción y todo. Y bueno, y fue cambiando, fue cambiando, y se dio ese resultado, y lo estuvimos esperando en el estudio jurídico de Juan Pablo, que lo tenía en San Martín, entre Alem y Paz, tomando más o menos 72 kilos de mate, de agua y de mate, ¿viste? Estaba Carlos Fernández, Ceballo, Juan Pablo, que siempre me acompaña, y, no, no, Julio estaba en el comando. Esperando. Esperando, y yo. Era otra ciudad, sin dudas, ¿no? La del 2004, la del 2003. Era una ciudad que estaba más apagada, que estaba más, ¿viste? Más quieta. Bueno, y pudimos revertirla, ¿no? Y, por supuesto, la división del peronismo, correctamente, siempre que decir la verdad, hace que yo gane. Porque que fue candidato, era también Tassara, que sacó 4.000 votos. Así que no me hubiera dado los números. Tassara me dio una mano. Fue con el Ateneo, no sé si Ateneo, a Mucherón. Claro, había. Diferentes sectores, claro. Bueno, ahora justo van unidos, así que no diga eso. No, pero ahora le vamos a ganar a todos. Ah, bien. Y sería interesante que mi último mandato demuestre que yo le puedo ganar unidos. Totalmente. Y le hago una consulta. En estos años de transformación y de cambios que ha tenido la ciudad, propiamente dicho, también pasan muchas cuestiones en la vida personal de las personas y de crecimiento. ¿Cómo ha vivido usted los diferentes años de mandato de gestión a la par de lo que es el crecimiento de la ciudad? Yo lo he vivido bien porque he sentido mucho afecto, mucho cariño en la gente. Mucho afecto y mucho cariño. Que te diría que es lo que yo me voy a llevar de acá. No me llaman Lungui, me llaman Miguel, me gritan Miguel. O sea, el apellido lo he perdido. Se cruzan de calle para darme la mano, para saludarme, para felicitarme, se cruzan de calle para decir, mire, siga así, yo soy peronista, no lo voto. Yo no le pregunto nada. Y honestamente, si te diría que he tenido, por ejemplo, vos el otro día viste que lo increparon o lo insultaron al presidente, una persona o dos, no sé, yo voy a todos lados, solo, con mi auto, me bajo, entro a un lugar, al otro, todo el mundo, eso no quiere decir que todo el mundo me vota porque indudablemente de diez personas me pueden votar cinco y monedas o cuatro y monedas, ¿viste? O sea, no es totalmente la mayoría, pero con toda franqueza es lo que, no sé, si es por ser triste, por no saludar tanto o por no reírme tanto, o también son 37 años de pediatra, el otro día me encuentro entregando boletas porque yo salgo todas las tardes un matrimonio con un chiquito, con un chico grande y me dice, me tiene que hacer una cuadra de asfalto en las tunitas porque es la que falta y le digo, bueno señora, vamos a ver, ya están todas licitadas y todo y el padre me dice, usted me salvó mi hijo de meningitis y le digo, bueno señora, estamos compensados, vamos a ver qué hacemos, o sea, todas estas cosas, viste, que me encuentro con otro y me dice, usted sabe lo que hizo con mi hijo, yo viste quietito, dios, qué habré hecho, le hizo sacar la lengua y le marcó la lengua con una cipapén en el consultorio, esto es cosa que habría hecho, yo no recuerdo, pero lo pasaba muy bien también en el consultorio. ¿Cómo interpela a la gente que ahora en unos días va a ir al cuarto oscuro y va a entrar y va a ver la boleta junto por el cambio y tiene que decidir volver a confiar en usted para seguir guiando los destinos de los tandilenses? Bien, bien, va a tomar la boleta nuestra por primero porque lo dijo hasta la gobernadora, está claro, yo no le pagué que hay un modelo tandil y que tienen que copiar el modelo tandil. Cuando nosotros entramos nos preocupamos que el municipio de Tandil esté en el centro de la escena y que trabaje con la parte pública privada. nosotros trabajamos perfectamente bien con la cámara empresaria trabajamos muy bien con el consorcio vial es una maravilla gente honesta gente que no cobra gente que trabaja bien con el instituto mixto hemos trabajado y lo hemos formado nosotros y está demostrado cómo funciona con la usina le hemos abierto el espectro de lo que es la parte de gestionar otros productos como ser cloaca como ser gas como hacer agua aparte de salir de lo que es la parte lumínica le hemos dado el relleno sanitario ellos reflotaron Cami perfectamente bien a pedido nuestro eran 35 personas que quedaban en la calle porque se había hecho todo o sea todo bien hemos trabajado excelentemente bien con los evangelistas con Caritas con la mesa solidaria con ONG con el banco de alimentos o sea nosotros hemos hecho otro Tandil pero no lo hizo el municipio lo hicimos entre todos trabajando entre todos hicimos un consorcio del parque industrial que va progresando el dinero de lo que es la tasa de actividad económica queda ahí para que se reinvierta en todo lo que es fibra óptica en todo lo que es agua potable en todo lo que es gas no había nada no había cerco olímpico no había iluminación vos sos joven pero estaba una chatarrería que se llama Ramil dos millones de pesos nos costó sacarlo y ahora está Redimec en ese lugar que le hace toda la computación a los barcos a los aviones a los submarinos pero no argentinos porque no tenemos ni barco ni submarinos sino en forma mundial y trabaja muy trabaja muy bien o sea tiene una planta de depuración de cloacas o sea tenía 29 empresas ahora tiene más de 61 y seguimos trabajando seguimos trabajando juntos y ahora vamos por otro periodo por un periodo nuevo donde vamos a ser Tandil líderes de la región hemos empezado a construir la aduana seca la aduana seca donde vos vengas con los containers presentes y de ahí va el puerto que la empresa elija disminuyendo la cantidad de días de estadías en los puertos porque todo eso lo vas a hacer acá cada estadía que vos estás en puerto esperando en Buenos Aires en Bahía o en Rosario te cobran 140 dólares todo eso lo vamos a solucionar y toda la región va a venir para acá el polo logístico lo mismo vamos a hacer un centro de distribución ya está todo firmado falta que llegue la tasación y vamos a vender algunos activos que lo tenemos y vamos a comprar eso y empezaremos de a poco a construirlo eso es lo que estamos haciendo también hemos hecho con la universidad la agencia de inversiones para tener gente en Buenos Aires para que busque nichos de exportación porque en la medida que entre en divisa vos vas a tener mucho más trabajo y tenemos que seguir modificando el modelo productivo de Tandil porque acá estamos en fundición gris y los autos son de plástico y dentro de poco lo van a hacer de corcho y aluminio ya no hay más fundición gris nosotros le hemos dado un manijazo importante al turismo y ahora le tenemos que dar un super manijazo a lo que es la agroindustria la agroindustria que estamos trabajando con el clúster que cero estamos trabajando con el clúster de pocinos estamos trabajando con el clúster de cerveza todo lo que sea valor agregado a lo que es la parte alimentaria ese va a ser lo fundamento nuestro juntamente con la agencia de inversiones que todo esto lo estamos estudiando en el acuerdo del bicentenario o sea pusimos a Tandil en el centro de la escena cuando yo ingresé y ahora a pesar de que tengo dos o tres años más vamos a poner a Tandil siendo líder de la región de esos celos aseguro y eso es lo que vamos a trabajar por eso le pido que se fije bien en la boleta que es toda igual pero en la punta no es lo mismo en la punta hay dos fotos que son distintos y no somos lo mismo siendo los dos buenas personas correctas y respetuosas que eso quede bien en claro y que en nuestra interna como vos verás no hay ningún tipo de ningún tipo de problemas que tenemos una muy buena articulación con la provincia que nosotros hemos arreglado más de 40 escuelas hemos hecho escuelas nuevas hemos podido reflotar el polivalente que tardó 28 años en hacerse quiero aclarar abrir paréntesis que faltan colocar los dos tanques de agua de 30.000 litros que se fue la empresa la estamos tratando de correr para que vengan los tanques los tenemos nosotros porque en cualquier momento con una matrícula de 900 chicos vamos a tener problemas entonces vos me vas a decir como periodista mirá lo que me dijo Lunghi que habíamos inaugurado la escuela y no tiene agua que quede claro pasan cosas en el medio pasan cosas hemos hecho jardines jardines de infantes hemos terminado ATAT hemos hecho la 502 estamos empezando la escuela 20 vamos a sacar la última creo que la semana que viene puede salir la licitación de Visitalia que estamos con una escuela de chapa estamos haciendo la escuela técnica 3 95 millones de pesos se termina en el 2021 y se comenzó nuevo la escuela de concentración de Dacanal o sea jardín primario y secundario todas estas cosas están articuladas entre el consejo escolar el municipio y la provincia y también estamos tratando de rescatar nosotros lo que es el jardín de infantes de la Movediza que se fue la empresa pero que esa es nacional y se está haciendo el jardín de infantes en Villa Laza el 912 que eso es también nacional o sea en todo estamos trabajando bueno muchas gracias y éxitos ahora éxitos en la próxima elección la gente nos va a acompañar no hemos hemos sido honestos hemos trabajado bien y Tandil hoy está ha superado todo lo que es el distrito de Tandil en todos lados que yo voy hablan del modelo Tandil en los foros en los congresos en las reuniones y está demostrado porque yo estaba mirando este yo había llegado tarde de ATC y la gobernadora misma lo toma lo toma y esto hay que seguirlo y lo importante es que vamos a ser líder de la región no ha pasado lo mismo con otras ciudades que están alrededor y eso también se debe al crecimiento de la ciudad y estamos urbanizando a través de un asfalto que estamos llevando muy bien vos tenés lo que es Don Bosco lo que es Liston lo que es Quintana acordate que yo tenía todas las mañanas no sé cuánto hace que estás en el 8 años 8 años había una persona que es correcta y la conozco y es muy buena que era Vicondoa que era toda la parte agropecuaria y no sé daba los valores de la vaca que a Lunghi largaba así ¿cuándo va a abrir Quintana? porque estaba todo lo que era el polígono de tiro ¿cuándo va a abrir Quintana? ahora lo tiene abierto le cambiamos el nombre porque le pusimos Reynoso no se lo cambiamos nosotros esto es mérito de Nilda Fernández porque también el político tiene que decir las cosas como son pero llega a Tachaperú Figueroa Figueroa es una avenida que hacía 35 años que no se hacía el barrio 17 de agosto que está acá en Estrada no tenía asfalto Arco Iris 1 Arco Iris 2 anda a las tunitas y ve la cantidad de asfalto que tiene y por supuesto que falta mucho más asfalto y las dos urbanizaciones en la Movediza y la urbanización que estamos haciendo en el barrio el parque de la Movediza y hoy tenés el 90% de gas el 90% de agua y el 90% de cloacas en todo el distrito de Tandil y para enloquecerte ya directamente en esta entrevista estás cambiando toda la iluminación a LED para bajar el porcentaje de gasto e iluminar mejor ya en toda la avenida hecha la última que estamos haciendo fue Falucho no sé si has pasado pasa que está muy linda y ahora estamos haciendo tanto las que son cuadrículas acá en la calle en la calle y hemos colocado alrededor de más de 110 semáforos ahora estamos colocando en San Martín y Rodríguez estamos colocando en Sarmiento y Rodríguez y en Sarmiento y 9 de julio y en San Martín y 9 de julio ya se van a quejar las personas de que le pusieron semáforo en el medio todo con onda verde pero lo que necesitamos es que se maneje con un poco más de control en las normas porque el semáforo si vos no lo cumplís es un gasto muy importante es un gasto importantísimo mantener la onda verde porque eso todo con software y el software está siendo también una gran cambio en Tandil hay 57 empresas que se han instalado Globan empieza la obra entre noviembre y diciembre en Pinto que compró y esto es un cambio de modelo productivo tanto lo que te comenté de la agroindustria como de la parte moderna de todo lo que es software y que va a andar muy muy bien ya anda muy bien pero por ejemplo Globan va a pedir alrededor de 400 chicos más para trabajar bueno muchas gracias gracias a vos el intendente Miguel Lungu en esta historia del eco de Tandil de Tandil